La-la-la-la Ya en la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón Ya en la luna baja en tobogán Reboleando su sombrilla de azafrán Quien la pesque con una canita de bambú Se la lleva a Siu Kiu Ya la luna viene en palantín A robar un crisantemo del jardín Ya la luna viene por allí Su kimono dice no, no, y ella sí Quien la pesque con una canita de bambú Se la lleva a Siu Kiu Ya la luna baja muy feliz A empolvarse con azúcar la nariz Ya la luna en puntas de pie En una tacita china tomate Quien la pesque con una canita de bambú Se la lleva a Siu Kiu Ya la luna vino y le dio tos Por comer con dos palitos el arroz Ya la luna baja desde allá Y por el charquito quitó nadará Quien la pesque con una canita de bambú Se la lleva a Siu Kiu Firme como una montaña Siento el calor en mi corazón Levanto los brazos al cielo Y me hago caparazón Salto como una langosta Que a una cobra se transforma Soy un perro boca abajo Que vuelve al caparazón Subo como un gran guerrero Fuerte a conquistar sus sueños Levanto los brazos Llevo mis manos al centro Y así saludo al sol Lo perdón Muy bien Aquí ¿Acá? ¿Y qué estás haciendo? Qué bien Muy bien, dale, por abajo de la silla Muy bien La pelota, la pelota Tomá, tomá ¿A tirar la pelota en el sexto? Sí ¿Qué color está la vaca? Sucia Está sucia, ¿no? Está negra ¿Y a quién se parece? A ser Muy bien Eso, dale, vamos Sí, sí Eso, Albi, dale, ya lo tenés ¿Dónde va la fichita? ¿En el rojo o en el amarillo? ¿Dónde va? Perfecto Un pasazo, un príncipe, un príncipe, un análisis, tú, tú, yo Vea ¡Aquí! ¡Bien! Por en mi corazón Levanto los brazos al cielo Y me hago caparazón ¿Estás haciendo un potrecito, gordo? No Papá, amás Ahí está Ya, dale ¡Bien! No, y ponela, ¿dónde va? ¡Bien! Está llorando, mami ¿Estás llorando? Sí ¿Y qué dice? Está llorando ¿Y qué dice? ¿Sana, sana? Sana, sana con grita de gana ¿Y no sana hoy? ¿Sanará? Sí Mañana Ponete más cerquita Uy, cuidado con el vidrio Muy bien A ver Sí, dale, por ahí Dale, dale, paja Muy bien ¿Qué hiciste? ¿La mano? A ver, así, acá Muy bien ¿Le mandas un beso a tus sueños y a tus amigos del jardín? ¿Sí? Mándales un beso, a ver Un beso ¿Cómo? A ver el beso ¿Qué? ¡Gracias!